La mayoría de nosotros en nuestro bolsillo cargamos suficiente información, identificaciones, para que alguien que se dedique a esto pueda robar una identidad y lo que eso puede suponer es, con esa identidad que se roba, hacer operaciones ilícitas, contratar servicios, contratar deuda, que después los ciudadanos a quienes se les roba la identidad tienen que hacer frente. Entonces no está tipificado y hay que hacerlo.